Proversión No dio de luna Sin hernia No dio de luna La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible Aguantar En otro día me quisieron matar Con amestralladoras Yo solo quiero escapar A toda su locura No creo que nunca No creo que nunca La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible La hemos pasado tan mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!